Música ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo se hacía? Yo estaba con el primer lugar Ah, el primer lugar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No Gracias ¿Qué es lo que hacía? ¿Como no me la estaba en la escuela? ¿Como no está... ¿La escuela de la escuela? ¿Exec aiderálo? ¿Está bien? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! En sea yu Clim s yu No, 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 no. No, 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 no. Next time siguro, maka next year. Acquiet kaysa, control ha. Dito, kung saan sila pumunta.